Para seguir mejorando, para seguir por este camino que va a ser muy importante donde se vienen partidos muy importantes que van a hacer acá con Blooming así que mentalizarse ya lo que va a ser acá el campeonato y enfocado los compañeros se han entrenado al 100% y es muy importante estar todos, seguir unidos por este camino que estamos yendo así que trataremos de estos días ponernos lo más rápido posible al 100% para llegar en óptimas condiciones al partido que va a ser muy importante los tres puntos el día viernes. Sí, sí, más que presión pues regalar una alegría a la hinchada que la verdad que se lo viene mereciendo por todo el apoyo que nos está brindando la verdad, creo que somos conscientes de eso, venimos por buen camino como digo y hay que seguir plasmándolo partido a partido, más cuando se trata de local que los tres puntos son muy importantes y nosotros no queremos perder ningún punto en Santa Cruz para estar en este camino que nos permita seguir ahí arriba. Sí, sí, exactamente, sabemos lo que pasó, son cosas del pasado hoy es otro ambiente, otras sensaciones las que se vive el partido pero consciente de que tienen un buen equipo, van a querer venir a sacar los tres puntos pero nosotros con nuestra idea clara de poder hacer respetar la localía y poder seguir sacando esos tres puntos que nos permitan estar ahí con los punteros.